Buenas tardes. Hace poquito me contactaron para estar con ustedes más tarde, yo sabía que me iban a llamar. Sí, aquí estamos adelantándonos a todos, como siempre en HCH. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Cuéntenos un poco de esa experiencia, porque en las redes sociales la gente lo ha levantado, bajado, trapeado y de todo. Es normal y es algo que tiene que pasar. Si ustedes saben, hace unos meses atrás vino a Bacoli, se montó una muchacha, no bailó como la gente esperaba y quería, fue criticada, fue señalada y fue tratada de verse de menos. Entonces yo desde el momento que acepté ir a HCH y ser parte del programa yo sabía que esto iba a pasar, porque al final no todo es color de rosa. Lo que sí quiero que ustedes sepan y que la gente en casa sepa, cosa que yo no quería decir y no la quería hacer porque me daba pena y vergüenza, pero hoy me doy cuenta que no puedo avergonzarme ni apenarme de lo que voy a decirles, es algo que pasó. Ok, se lo voy a contar acá. Un día antes de yo ir al concierto, que yo estaba aquí antes de viajar, una muchacha vino a mi casa y me dijo de que ella tuvo una visión, que Dios le dio los dones, que yo no quería en nada de lo que ella me estaba diciendo. Ok, entonces en ese momento yo empecé a orar con ella, increíblemente hablé en lengua y escribí algo en una nota y yo me miré en ese escenario, en una visión y yo tenía que decir esto que a mí se me, lo que se me dijo que tenía que decir. Y sinceramente, cuando yo subí el día sábado al escenario, me olvidé completamente de que fue Dios la gracia para agarrar lo de lo mío práctico. Y me olvidé el mensaje que me había dado frente a este público porque me avergonzé y me dio pena hablar de Dios en ese momento porque la gente iba a decir que es incoherente, que es cierto y que si yo soy hijo de Dios y soy aleluya, que estaba haciendo algo mundial. Yo desde que fui al casting de calle 7, yo se los dije que yo fui por segunda alumna, me motivó a que Dios fuese. Yo no me sabía las canciones de Romeo Santos, había un grupo de WhatsApp donde estábamos los participantes y nos enviaron más de 12 canciones para aprendernos. Entonces sí me tocó aprenderme las canciones. Me daba pena decirle a la gente que no me sabía las canciones de Romeo, que ustedes van a ver en el video, y yo estaba tratando de hablar con él y explicarle qué es lo que es Crescien Belif. Esa canción que él cantó de la Biblia de la Biblia, que es una canción de Abrecuario de la Fórmula 1, y yo no me sé las canciones de él. Y yo le dije, I was born here. Los que hablan inglés saben que eso significa yo nací aquí, pero crecí afuera. Entonces a mí me daba pena haber subido al escenario y decirle a la gente, oiga, buena noche, con un mensaje parte de Dios, más bien yo sentía que iba a ser aguchado y iba a ser expulsado. Y sinceramente me ganaron los nervios, me ganó el ego, me ganó el orgullo, porque al estar arriba de alguien que de repente viene a endiozar, porque eso fue lo que hice, endiozarlo. Dije yo, oh my God, he is the king. Y eso significa, ahora es mío, él es el rey. Cuando todo el mundo sabe que solo existe un rey de reyes, y ese es Jesucristo, el Dios vivo. Y me dejé llevar por la carne, me dejé llevar por el orgullo, me dejé llevar por la emoción, queriendo adular a una persona que es de carne y hueso al igual que yo. Una persona que no me conoce, que no le importa lo que yo soy y lo que yo pienso y siento. A la gente no le importa eso. Entonces eso es lo que quiero decir. Santi, solo dos consultas para seguir avanzando, Santi. Dice usted que Dios le habló a través de una persona y que usted debía de dar ese día un mensaje a las personas de Dios, pero que usted contradijo incluso ese mensaje y ese mandato. Ahí es la primera. La segunda es, ¿usted es hondureño o es de Belice? ¿Cuál es su nacionalidad o tiene doble? No sé si acabo de decir lo que acabo de decir. Yo lo dije, como repetir, I was born here. Yo fui nacido, yo nací aquí y crecí afuera. Y por esa razón no sabía las canciones. Yo solo estaba diciendo a Romeo, ustedes tienen videos ahí donde ven que yo estoy hablando con él, me estoy dirigiendo a él. Se lo dije en inglés a él porque me daba pena decirlo al público de que no me sabía las canciones de él. Desde que fui a HCH, le dije yo, vine porque me motivaron. Y otra amiga me dijo que yo podía hacerlo y que yo no podía ganar. Y en el mismo canal nos hicieron un grupo de WhatsApp donde nos enviaron las canciones que teníamos que aprendernos. Y yo solo dije, yo soy fan de él, de la personalidad de él, porque es una persona grande. O sea, usted se inscribió en el concurso aceptando que no se sabía las canciones de Romeo, pero participaba en el concurso de Romeo porque alguien, una alumna, dijo usted, le motivó porque cantaba similar, porque tenía un parecido físico. Por el tono de voz y por el timbre de voz. Y siempre lo admití desde que llegué la primera vez al carioque. Y luego ahí fue donde la gente empezó a llamar y dijeron, denle la oportunidad y dejen que participe. Y ahí hay algo que espero que ustedes vean y que sepan. Desde que yo llegué al carioque y desde que estuve en la final, antes de todo siempre le daba la gracia, la gloria y la honra a Dios. Y el día del concierto no lo hice, por lo mismo, porque estoy diciendo que me daba pena, me entró el ego, me entró el orgullo y me engrandecí. Y eso es algo que tiene que pasar. Aquel que se engranda tiene que ser humillado. Y yo acepto todo lo que está pasando, estoy aceptando las críticas. Tengo que aceptar lo que la gente cree y piense, porque al final si hubiese hecho bien, hubiese cantado con Romeo Santos, también ahorita no estuviese pasando esto. Entonces es necesario que la gente sepa que cuando tiene un llamado y tiene un mensaje para dar, tiene que darlo, porque si no al final va a tener que pagar consecuencias. Y ojo, yo no soy religioso, yo no soy aleluya, yo no me congrego, pero una muchacha, antes de que yo me fuera para el concierto y aviso a mi casa, oró aquí conmigo y me dijo lo que tenía que hacer. ¿Mande? Sí, le estamos escuchando, Santi. Oró conmigo y me dijo lo que tenía que hacer. Yo lo anoté en un cuaderno, más que aparte yo dejé el cuaderno acá y no lo llevé, porque por el miedo a que si va a ser criticado aquí va hacia el lado, mira, se la tira de la luz, ya viene un concierto mondano que era... Yo pensé en todo esto. Bueno, muchas personas, Ariela, Pati y a los que nos escuchan en la radio, están escribiendo mensajes de por qué habló inglés, pero él ya dio respuesta a esa pregunta, porque la mayoría dice que por qué habló en inglés. Ya usted dio a conocer que lo que trataba de decirle o lo que le dijo al señor Romeo Santos es que no se sabía las canciones y lo dijo en inglés porque sintió pena en ese momento de expresar que no se sabía las canciones. ¿Es así, Santi? Así mismo es. Y al yo decirle a él que no me dice sus canciones, que iba a ser abuchado y que iba a hacer lo que él siempre hace. Y él dice, y fuera, y fuera. Entonces, por eso estoy diciendo, las personas que hablan inglés van a poder entender claramente lo que le dije. Que él me dijo, entonces, si usted tiene un coreo en la canción, lo vas a poder continuar. Yo le dije, I'll do my best, I'll find my best. Yo voy a intentarlo y voy a intentar de dar lo mejor. ¿Me entienden? Entonces, ustedes tienen los videos ahí. Yo me estaba dirigiendo a él. No lo quería decir en español y en más de todo el público porque iba a ser humillado. Y al final la humillación siempre se dio. ¿Por qué iba a ser humillado? Porque si se supone que soy el Romeo Catracho, es como un Romeo Catracho allí quedando en un concurso, no se va a saber las canciones del artista. Bueno, ese era mi caso. Pero al menos fui sincero desde el día en que llegué. Es decir, que llegué por una motivación. Y porque me dijeron de que podía. Y más que el cariño de la gente. Y el apoyo a las personas que llamaron. Y la gente que fue al mall. Fue algo tan bello. Y en todo momento estuve mencionando a Dios. Y dándole la gracia y la gloria y honra a él. Más sin embargo, el día del concierto me enaltecí. Y todo el mundo lo ha dicho. Sí, mira a este man que está bueno que le pase por falta de humildad. Y yo estoy con ellos. Está bien que me pase por falta de humildad. Porque me dejé llevar por la carne. ¿Me entiendes? Y la gente dice. Sí, ese man hizo el ridículo. Claro, lo acepto. Hice el ridículo. Me ridiculité. Ese man es un payaso. Claro, yo hice el mal para mí. Una cosa que yo me pregunto es. ¿A quién maté? ¿A quién herí de muerte? ¿A quién agredí? Porque ahorita los mensajes son tan fuertes. Es como de odio, como de todo, como que yo haya dañado a alguien. Y hace unos meses atrás hubo una masacre en Texas donde cinco hondureños perdieron la vida y no se viralizó tanto. No fue un odio tan fuerte. No fueron palabras tan hirientes como las que me están dando. Sin embargo, esas palabras no me están matando. Solo me están haciendo ver que cuando uno tiene un mensaje de parte de Dios uno tiene que cumplirlo porque el querer agradar al mundo y servir al mundo tiene sus consecuencias. Es aquí mi consecuencia. Es así como el mundo le paga a quien se quiere servir al mundo. Porque cuando yo gané el concurso, el roleo catacho, todo mundo, o no todo mundo, me amaba o me apoyaba. Un mínimo error ha sido suficiente para ser tracado, para ser marginado, para ser tracado de la forma en la que me estoy haciendo. De igual manera yo le guardo amor. Yo no le guardo amor ni odio. Porque quiero que sepan que no hubiese sido yo el que se equivocó ni hubiese sido otra persona. Y esa maldad y ese veneno y odio que la gente ha soltado conmigo de una manera u otra siempre lo iba a soltar con otra persona. ¿Me entienden? ¿Santi? Entonces usted ahora va a cantar música evangélica. No, nada que ver. Hace poco le acabo de aclarar que yo no soy cristiano, ni me congrego, ni soy aleluya, ni creía realmente en Dios. Cuando a mí esta muchacha me dio el mensaje, yo no lo creía, lo quise ignorar. Muy bien. Bueno. Zona que le visitó un día, ¿le reveló? Aquí lo tengo. Me dice así, me dijo, yo lo escribí y decía, espero que te haga mi voluntad y no la de ustedes. Sigue, sigue, sigue. No pares porque la gracia de Dios está y estará hoy, mañana y siempre contigo. Hijo mío, hijo mío, hijo mío, es hora, es hora que les llamo para que se preparen y entreguen sus vidas y sus almas a mi hijo, Cristo Jesús, que les amó, que se entregó por amor. Señor, no tomen esto en vano, no tomen el sacrificio en vano, amen y amen y no se cansen de amar, les amo y les amaré siempre, hoy, mañana y siempre. Señor, atentamente, Jehová de los ejércitos, eso fue lo que se me dio y yo no lo llevé porque yo sé o yo sentí en mi corazón que al momento de agarrar el micrófono y querer decir eso, iba a ser amuchado y no iba a poder terminar de dar el mensaje. ¿Qué es? Estoy entendiendo ahorita que ese mensaje de Dios no solo lo quería para la gente que sabe, lo quería para toda esta gente que está viralizando esto y que está buscando una respuesta de mi parte. Yo no quiero justificar lo injustificable, pero esto es la verdad. Y ayer mismo mi esposa me decía, diga la verdad, hable con la verdad y esta es la verdad. Una cosa que yo les quiero decir, a mí me dio de que HTH me haya abierto las puertas, me haya hecho llegar a mucha gente y luego que ellos mismos hayan hecho el sota. Pero yo entiendo que de repente uno mete un programa de televisión y se hace figura pública, tiene que estar preparado para evitar tanto lo bueno como lo malo. Y entiendo que el canal se debe al pueblo y tiene que darle al pueblo lo que el pueblo pide y quiere escuchar. Ahora solo me deja algo en duda, Santi. O sea, usted llegó al concierto y de darse la oportunidad que se dio, los subieran al escenario, ya llevaba en mente que usted no iba a cantar, sino que iba a dar este mensaje que le habían dado un día anterior. Así mismo él. Y al estar arriba, me ganó el nervio, el ego, el orgullo, la prepotencia, la soberbia, y al final todo no salió como se me encomendó a que fuese. En su teléfono, Santi, ¿qué tipo de mensajes son los que le han estado enviando desde el sábado de la noche a esta hora que está hablando con nosotros? No, mensajes. No, son ridículos, son un payaso, se hacen más lonturas, qué pena por el país. Y yo lo único que tengo que hacer es, ¿me entienden? No tengo de una manera de cómo refutar lo que la gente piensa. Esto, yo no sabía que ustedes me iban a llamar, yo no preparé nada de esto. Simplemente decidí hablar con la verdad, y esa es la verdad, ¿me entienden? A mí me llamaron temprano para que yo hablara a las cuatro de la tarde con usted y le comentara. Más bien, embargo, si es ahorita que usted tiene que dar, ahorita se dio con usted. Yo no quiero hacer nada como para quedar bien o para ganar el perdón de las personas, porque me interesa más el perdón de Dios y tengo que quedar bien con Dios. Yo sentí que un paquete el sábado, más bien, embargo, hoy decidió decir lo que se me encomendó decir. Esto es para aquel que crea y el que quiera creer. Yo, a lo personal, yo ahora lo creo porque estoy viviendo en casa. Y llevarle la contraria a lo que el Padre dice tiene sus consecuencias. Y yo no me congrejo, yo no soy aleluya, yo no soy de los que juega a ser hijo de Dios, porque ahí yo fuese un doble moral, porque si yo fuese alguien que se congregue a la iglesia, ni siquiera hubiera ido al castigo y a querer participar. ¿Me entienden? A veces en la vida es necesario dejar de frente para darse cuenta que hay cosas más grandes. Hay situaciones más duras y personas viviendo cosas más duras que las que yo estoy viviendo ahorita. Entonces no me quiero victimizar ni decirles, oh, gente, por favor, perdónenme por no saber la canción de Romeo. Perdónenme por haber hablado inglés. Le pido primeramente perdón a Dios en frente de usted y le pido perdón a las personas que confiaban y creían en mí. Pero antes de confiar en mí y creer en mí, solo les pido que crean en Dios y confíen en Dios, porque yo soy un simple mortal. Y hoy estoy, mañana no voy a estar y que esto es temporal. Hoy soy yo. Hace unos meses fue la chica que bailó con barbón y mañana van a ser otras personas más. Solo le pido a la gente que trate de no guardar tanto odio y rencor en su corazón y esperar a que alguien caiga, caiga, para pisotearlo y tratar de humillarlo, porque al final todo lo que la gente está en las redes sociales es lo que ellos tienen en su mente y en su corazón. Por fin, embargo, yo les amo. Yo les perdono porque me están juzgando sin conocerme y no saben qué es lo que hay del trasfondo. Entonces, solo les quiero dar las gracias a Dios, como tenía que haber declarado el día del concierto y como se la di desde el momento que puse el pie y en ese canal. Y perdón a esas personas que creían y confiaban en mí, pero creo que es mejor creer y confiar en Dios, porque maldita el hombre que cree en el hombre. El karaoke, Santi, cuando usted vino al karaoke la gente enloqueció, ¿verdad? Hay que dejar claro que la gente pidió a través de llamadas y luego se ratificó a través de los jueces y luego a través del proceso del concurso en el cual usted ganó. Pero usted cree que no debió de participar en el concurso porque estaba mintiendo, dice usted, que debió hablar con la verdad, de que no se sabía las canciones, que fue inducido o fue aceptando una petición de una de sus alumnas. Sí, no, yo siempre lo dije. Por eso pude estar muy tranquilo, porque la gente lo miraba y lo escuchaba. Yo se lo decía, pues, desde que llegué yo al programa siempre me dije lo que les estoy diciendo a ustedes. Este es un informe especial. Bueno, estamos escuchando, Ariela, a Santi Menéndez de... El Romeo, o ya no le podemos decir el Romeo Catracho, Santi. No, no, yo no tengo ningún problema. Ahorita en este momento yo puedo ser llamado de todas maneras. Por eso que está pasando y estoy diciendo voy a ser llamado mentiroso, voy a ser llamado hipócrita, voy a ser llamado falso. Y como seres humanos tenemos la obligación de aceptar lo que venga de las personas cuando es una figura pública. Ustedes como figura pública, yo sé que ustedes han tenido que aceptar y aprender a tolerar a las personas. Yo he sido de las personas que miran su programa, yo sé lo que alguien ha vivido, lo que la gente a veces como se expresa con ella, y con qué educación ella acepta y escucha lo que la gente dice. ¿Quién le ha demostrado eso? Que ella no vive de lo que la gente dice de ella, que ella no vive de lo que la gente la critica. No solo ella, sino muchos de los que están en el canal pasan por mensajes de odio y por críticas, y más y más de más de más que ustedes siguen sonriendo y sus vidas continúan. Entonces uno no puede como que echarse a perder o echarse a morir por mensajes y por críticas de personas que no le dan despegue a uno, que no lo llevan todo uno ahí, porque las personas no me llevaron el casting. Las personas no me dijeron súbate, las personas no me dijeron aquí le vamos a dar un premio. Entonces, muchas personas a veces no se alegran por tu éxito. Se alegran cuando ven tu caída. Porque qué bonito hubiese sido que cuando gastó el Romeo Catrachos se hubiese viralizado de esta manera. Y que la gente hubiese querido saber más de mí. No se dio. Entonces ahora, si estoy siendo como que atacado y pillado, la gente se está viralizando y eso causa morbo, causa alegría, causa gracia, y le da la oportunidad a las personas de sacar lo que tienen en su mente y corazón. Y yo de igual manera los sigo amando, porque si yo me pongo rencoroso y empiezo a responder con odio y a decir que es espiria, me vuelvo uno más de ellos. Y uno tiene que ser diferente. Bueno, para ir finalizando, Ariela, Santi, mire, aquí como usted ha dicho, y más aquí en HCH, nosotros lo vivimos a diario. Y si nos pusiésemos a llorar de todos los que nos dicen, estaríamos ya en el Santa Rosita los tres. Entonces, estamos medio locos, ¿verdad? Pero aquí vamos, todos los días avanzando. ¿Usted ya vio todos los memes que han hecho de usted hoy? No, yo no miro redes sociales, te lo juro, yo no he visto Facebook, ahorita estoy hablando con Facebook, viendo la televisión, yo no he visto las redes sociales, lo único que he hecho ahorita es entrar en comunión conmigo, he tratado de estar orando y pedirle a Dios y que hay sabiduría para eso, porque yo sé que eso es temporal, como se lo acabo de decir al inicio. Hace unos meses pasó con una muchacha que estudió a Vaponia al escenario, trataron de humearla, ridiculizarla, y luego se olvidaron de ella. Lo que ahorita está pasando conmigo, va a pasar y luego va a ser otra persona, pero uno tiene que aprender a sacar lo bueno de todo esto. Créame, a mí me escribieron de otros canales de televisión, de otras radios que se podía dar conferencias, que aprovechara la fama, que ahorita soy viral, esto no se hace por fama, mi gente. Lo que es la dignidad de las personas vale más que la fama, lo que es el corazón de las personas y lo que la gente sabe vale más que eso. ¿Sigue admirando a Romeo Santos usted? Toda la vida, yo creo que lo que él tiene, se lo ha ganado y se lo ha merecido. Yo no tengo nada en contra de él, ¿entiendes? Él ya es supuestamente el rey, pero a mí ya me quedó claro que uno no puede adular a una persona sabiendo de que hay algo mucho más activa que esa persona. Yo se lo dije, oh my God, este Killing es el rey, y traté de agraparle y de decirte bien al lado de él, pero más que embargo él ya es un personaje reconocido y por ende lo que él haga va a estar bien, nunca va a ser criticado. Pero yo le pregunto a usted, me gustaría que usted me responda ahorita. Si usted tuviera una niña o una mujer que está suya y va al canal a querer hacer un casting para estar al lado suyo y se equivoca la primera, ¿usted la saca o le da la oportunidad de dejar los leyes y reivindicarse en intentarlo de nuevo? No, lo que ocurre es que depende de la manera como llegue. La manera como llegue. Yo solo, mire Santi, no me ponga ejemplo mío, solo le quiero decir que soy solidaria con usted, yo no lo conozco, pero a mí no me pareció, muchas cosas no me parecieron, la gente la ha agarrado, siento, muy duro contra usted. Usted para mí se sintió, creo yo, que pequeño en frente de alguien a quien usted admira y para mí fue una reacción normal, pues. Así que tranquilo, Santi, eso de mi parte, yo no sé la verdad cómo reaccionaría, cada persona es, cada cabeza es un mundo y todos reaccionamos diferente ante cada circunstancia. Pero en la línea telefónica tenemos al licenciado Eduardo Maldonado, director de HCH, don Eduardo, muy buenas. Sí, este, Ariela.